Sienta Cádiz cada mañana, escucha a nuestra gente cada día, siéntase orgulloso de su radio municipal, Onda Cádiz Radio 92.8. Que salga el sol, si quieres salir, hoy no voy a llorar, solo quiero reír, sintonizanos ya, gente de Cádiz. Mi corazón está haciendo bombón, hay que ver qué alegría y qué buen humor, con Manol y Lemons, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido, con Onda Cádiz Radio voy a divertirnos. Que salga el sol, si quieres salir, hoy no voy a llorar, solo quiero reír, sintonizanos ya, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido, con Onda Cádiz Radio voy a divertirnos. Mi corazón está haciendo bombón, hay que ver qué alegría y qué buen humor, con Manol y Lemons, gente de Cádiz. Gente de Cádiz. En las mañanas podrás escuchar, gente de Cádiz. Este es nuestro correo. Gente de Cádiz, arroba, OndaCádiz.es Las 11 de la mañana, 10 minutos, señoras y señores, muy buenos días y mojadísimos días. Está lloviendo de manera muy intensa en Cádiz desde primera hora de la mañana. El otoño ha llegado con fuerza, con las primeras lluvias que serán ocasionalmente muy fuertes hasta mañana viernes, aunque no van a ceder. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado hoy la alerta amarilla por precipitaciones en toda nuestra provincia. Reciban los saludos cordiales desde este momento y hasta las 2 de la tarde desde el control, sonido y realización de nuestro compañero Jaime Espinosa. Y también saludos de su amiga Manoli Lemo, juntos durante las próximas 3 horas para informarnos de todo lo que está ocurriendo, entretenerles, divertirles y llenarles de música. Vamos con este 27 de septiembre que amanecía en nuestra provincia a las 8 de la mañana, 18 minutos. La puesta de sol será a las 8 de la tarde, 14 minutos, si las 9 no lo impiden. Y hasta ese momento, si el tiempo no lo impide, vamos a tener 11 horas 56 minutos de sol. El ocaso lunar tenía lugar a las 5 de la madrugada, 36 minutos, a 261 grados oeste. Y volverá a salir por el este, 96 grados, a las 6 de la tarde, 36 minutos. Se encuentra próxima a la fase de luna llena y va a estar visible 11 horas. En un día en el que está ocurriendo muchas cosas, por ejemplo, a las 9 menos cuarto de esta mañana, se producía el embarque en la Fragata Santa María para asistir al ejercicio de seguridad marítima Sea Border 2012 en la puerta del salado de la base naval de Rota. Acuden los ministros de Defensa de España, Pedro Morener, de Marrueco, al de Yachtif, Lodi y de Portugal, José Pedro Aguiar Branco. 11 y 12 minutos de la mañana, a las 12 y media, en el oratorio de San Felipe Neri, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vivian Riden, va a participar en un debate ciudadano sobre el futuro de la Unión Europea. Y a las 1 menos cuarto, en el Rectorado, la vicerrectora de Proyección Social, Cultural e Internacional de la UCA, Marina Gutiérrez, acompañada por el profesor y coordinador de la jornada, Víctor Paracio, van a presentar la Jornada Gastronómica de Excelencia, que llevan por título Una mirada desde el Bicentenario. Y a las 3 de la tarde, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, acompañado del alcalde de Arco, José Luis Núñez, van a visitar el Centro de Coordinación Operativa, el SESCOP, para comprobar el funcionamiento del dispositivo de seguridad organizado para la Feria de San Miguel 2012. Y el príncipe de Asturias destacaba en la inauguración de la 25ª Asamblea General del Consejo de Municipios y Regiones de Europa el papel fundamental de los gobiernos locales, unos actores de primer orden, que ha dicho contribuyen a afianzar la democracia y a desarrollar la conciencia ciudadana. Con estas palabras, don Felipe inauguraba ayer por la tarde, acompañado de la princesa de Asturias, la 25ª Asamblea General del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, que durante tres días está reuniendo en nuestra capital a cerca de 800 alcaldes, concejales, diputados provinciales y expertos en diversa materia de más de 40 países. Y es bajo el título de Descentralización, Democracia, Desarrollo, Innovando en 3D. Y ante el incesante incremento de familias gaditanas, afectadas por la crisis económica y el paro, ha llevado a la comunidad de Dominicos, que encabeza Fray Pascual Saturio, a proponer a más de medio centenar de entidades y de asociaciones que participan en la novena a la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz, que comienza a las 7 y cuarto de esta tarde en la Iglesia de Santo Domingo, que en lugar de los tradicionales centros de flores que utilizan en las ofrendas, los cambien en esta ocasión por productos básicos de alimentación. Fray Pascual Saturio ha manifestado al respecto que, al igual que en la reciente novena, a la Virgen de la Merced, copatrona de Cádiz, que se ha celebrado en la parroquia que lleva su nombre, se han recogido alimentos de primera necesidad para Cáritas Parroquial y la Asociación de Vecinos Las Tres Torres para los más necesitados del barrio de Santa María, las bolsas que se recojan a partir de hoy en el Santuario Dominico y dan destinada a los comedores Virgen Poderosa, que está a cargo de las religiosas Hijas de la Cáritas en la calle María Arteaga y también a la de la Fundación Virgen de Balbanú en la calle Santiago Saturio, puntualizaba que la iniciativa no afecta a la tradicional ofrenda de Nardo de los niños gaditanos a la patrona, lo que llevaron a cabo escolares de colegios públicos y privados de nuestra ciudad los días 2, 3 y 4 y 5 de octubre, van a llevar a cabo de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Cabe señalar que la AMPA del Colegio Marianista San Felipe Neri ha instalado dos huchas en la portería del centro para recoger donativos de los padres de los alumnos y destinar la cantidad que se alcance a adquirir alimento para la ofrenda que la familia Marianista llevará a cabo el próximo sábado. Por otra parte, la religiosa responsable del comedor de María Arteaga manifestaron su agradecimiento al padre Pascual Saturio por la iniciativa y resaltaron que diariamente son unas 80 personas las que almuerzan en su comedor dos platos y el correspondiente postre y que también una vez al mes entregan lotes de alimentos a la familia. En la Fundación Virgen de Balbanú serán cada noche entre 80 y 100 personas dos platos y postre y además tienen una relación de unas 500 familias necesitadas de las que este mes han acudido 200 en busca de alimento. Reparten los jueves y los viernes y en función del número de miembros de cada familia se les entrega de todo lo que tienen ese día. A 1 de octubre van a renovar la relación y se teme que ahora supere el medio millar de familias. Los médicos gaditanos han sido convocados a una huelga general el próximo 23 de octubre. Este paro en el trabajo se ha acordado por unanimidad en una asamblea general extraordinaria, especial y de carácter urgente organizada por el Sindicato Médico Andaluz. La huelga tendrá lugar desde las 8 de la mañana del día 23 hasta las 8 de la mañana del día 24 y afectará a todas las actividades laborales, estatutarias y funcionariales desempañadas por el personal facultativo del Servicio Andaluz de Salud con independencia de la vinculación laboral que vengan manteniendo según anuncian desde el Sindicato Médico. Entre los motivos de la convocatoria de huelga está el incumplimiento por parte de la Administración en la aplicación de la normativa del Decreto 1 barra 2012 de 19 de junio, dando lugar a una serie de instrucciones sobre la implantación de las 37,5 horas de trabajo totalmente dispare entre las distintas categorías laborales e incluso en una misma categoría profesional centrando todo su efecto sobre el capítulo de ahorro sin importarle la calidad asistencial que este ahorro conlleva ni la importante rebaja retributiva. Desde el Sindicato Médico manifiestan que en todo momento han intentado mantener un diálogo fructífero con la Dirección General del SAS sin que haya sido oída sus justas reivindicaciones. Fuerzas navales aéreas de Argelia, España, Marruecos y Portugal desarrollarán desde este jueves en aguas del Golfo de Cádiz en la fase real del ejercicio Sea Border 2012 un ejercicio de seguridad marítima de la Iniciativa 5,5 y que tiene por objetivo la cooperación y el adiestramiento conjunto en la conducción de acciones del Estado encaminadas a hacer respetar la legislación nacional e internacional en supuestos de actividades ilegales de navegación en un entorno marítimo internacional. Este ejercicio pone en práctica la colaboración entre los países de la iniciativa en operaciones conjunta y combinadas de control de tráfico marítimo, búsqueda y rescate, abordaje e inspección de buques y ejercita el intercambio de información y la aplicación de procedimientos conjuntos para afrontar actividades marítimas ilegales. La ruta Quetzal y el empresario Miquel Elorza son los galardonados con el Premio Cádiz de Promoción Turística 2012. Según anunciaba el Ayuntamiento, tras celebrarse la reunión del Comité para la Concepción del Premio, que ha sido presidido por el concejal de Cultura Antonio Castillo. La ruta Quetzal ha sido elegida por ser embajadora de la ciudad y del constitucionalismo y por su conexión con Iberoamérica, mientras que Miquel Elorza ha sido designado por su trayectoria empresarial y de promoción turística de nuestra ciudad. En todas sus ediciones, la expedición ha sido recorrido histórico siguiendo las huellas de personajes cruciales en la historia de la comunidad iberoamericana, dando especial importancia a las culturas precolombinas y a las épocas de la independencia de los países iberoamericanos. Además, gracias a la ruta Quetzal, han sido ciento los jóvenes procedentes de más de 50 nacionalidades distintas los que se han convertido en estos años en embajadores de nuestra ciudad, de la ciudad de Cádiz, dando a conocer en sus respectivos países la importancia que los acontecimientos acaecidos en nuestra ciudad tuvieron a nivel global. A estos méritos, añade que la ruta Quetzal, en este año, 2012, ha querido tener a Cádiz presente por partida doble, ya que a la promoción del Bicentenario de la Constitución se une también el hecho de que en esta 28ª edición de la ruta se encontraba centrada en la figura del científico y botánico gaditano José Celestino Muti y su real expedición botánica al nuevo reino de Granada por tierras de la actual Colombia. Asimismo, se ha concedido el premio por toda una vida dedicada a la promoción turística de nuestra ciudad gracias a su trayectoria empresarial a Miquel Elorza, muy conocido en nuestra ciudad por ser el gerente de La María que ha desembocado en su ampliación en el Chiringuito de La María y en el restaurante El Cano. Ayer lo tuvimos aquí en esta mesa con nosotros al embajador municipal de Cosquín en Cádiz la programación y nos habló de la programación con motivo de la celebración de la Semana de Cosquín Argentina aquí en nuestra capital. Este jueves 27 de septiembre vamos a recordar que a las 6 de la tarde en el Salón de Pleno del Ayuntamiento habrá una recepción a los grupos participantes en estas jornadas de folclore que se viene celebrando en nuestra ciudad. Después, a las 8 de la tarde está previsto el concierto de Mariana Callón Lazarito Caballero y Sergio Galleguillo. Se celebrará en la Peña La Perla en lugar de la Plaza de la Catedral tal y como estaba previsto ante las inclemencias meteorológicas previstas. Continúa abierta en horario de 10 a 8 de la tarde en el Castillo de Santa Catalina la exposición afiches de las 52 ediciones del Festival de Folclore de Cosquín y tejidos y ponchos regionales argentinos. La programación continúa a lo largo de toda la semana. Mañana viernes continúa la exposición de afiches en el Castillo de Santa Catalina y a las 8 el concierto en el Castillo de Santa Catalina actuaciones de los grupos Canto 4, Mariana Callón y Javier Ipaíto Figueroa. El sábado continúa la exposición de afiches de las 52 ediciones del Festival de Folclore de Cosquín y a las 9 de la noche en el Gran Teatro Falla el sábado tenemos la cuarta extensión del Festival de Cosquín con actuaciones de los siguientes grupos en el Gran Teatro Falla Canto 4, Mariana Callón, Ceibales, Lazarito Caballero, Sergio Galleguillo, Javier Ipaíto Figueroa, Omar Moreno Palacio y Jesús Mancilla y también los bailarines Milton y Romina. Y los vecinos de las localidades de Grazalema y también de Benamaoma van a participar los días 5 del 5 al 7 de octubre la próxima semana en la recreación Un Año Más de Sangre y Amor en la Sierra una reconstrucción histórica de la vida del bandolero José María Hinojosa, el Tempranillo que organizan el Ayuntamiento de las localidades y la Asociación Cultural Recreación Histórica Bandoleros de Grazalema y nosotros los tendremos aquí en esta mesa la próxima semana. Segundo, faltan para llegar a las 11 y media después de esa romantiquísima canción que nos traía yo Manuel Serrat llueve y sigue lloviendo en Cádiz y en toda la provincia vamos a echar un vistazo a nuestra agenda cultural, social y artística que nos acerca al Diario de Cádiz y cadizbook.es Manuel Pereira, más conocido por Chapela regresa hoy a uno de sus escenarios favoritos al Café Teatro Paipa y en el Barrio del Pópulo Chapela, reconocido monologuista estrena historias en una nueva y misteriosa experiencia prueba de texto del monologuista en la que, así como se titula lo que va a hacer hoy en el Café Teatro Paipa en la que va a pedir al público su opinión sobre sus nuevos monólogos será a partir de las 10 y media de esta noche y esa noche va de monólogo porque ¿y tú de qué te ríes? esto fue lo que se preguntó Álex Odogerti cuando comenzó a escribir el monólogo que hoy a partir de las 11 de la noche presenta en el pelícano Music Café de Cádiz conocido por ser el rostro con más carácter de la exitosa Cámara Café de Telecinco Álex Odogerti en la serie Arturo Cañas Cañas presenta ¿y tú de qué te ríes? mucho más que un monólogo donde se explora el universo de la risa sus orígenes y su destino y con motivo del Día Internacional del Turismo hoy habrán visitas guiadas en el Museo Taller Litográfico de Cádiz las visitas van a durar una hora y media y van a comenzar han comenzado a las 9 de la mañana hasta las 11 y también a la 1 del mediodía la visita incluye una demostración en el taller de cómo se realiza una litografía también hoy con motivo del mismo Día Internacional será gratuita la entrada a la exposición Costa Rica Tierra de Maravillas en la Casa de Iberoamérica en el Campo del Sur y hay que darse prisa porque hoy es el último día para visitar en la Sala Fernando Quiñones del Centro Integral de la Mujer en el Palillero la exposición Mijitas y Cachivaches en la que el infografista ilustrador del diario de Cádiz Miguel Guillén presenta una veintena de dibujos en tinta china que representan a distintos personajes de su universo pero que también van acompañados de poemas que dan pistas sobre cada uno de esos personajes ya saben hoy es el último día en el Centro Integral de la Mujer si no baja mucho por Cádiz por el casco antiguo bueno tenemos que decirle que los muros del mercado central de nuestra plaza de toda la vida acoge desde hace ya tiempo la colección de fotografía de interiores robados que se expuso en la Diputación Provincial de Cádiz y que son dignos de ver y se lo decíamos al principio hoy concierto en la Semana de Cosquín el lugar el sitio donde ustedes tienen que ir completamente gratis en la Peña La Perla de Cádiz y otras exposiciones que tenemos en Cádiz hasta el 21 de octubre zona de riesgo en el antiguo cuartel de Carlos III hasta el 31 de diciembre en el Barrio de la Laguna en la Asociación de Vecinos Barrio de la Laguna del ayer al 2012 hasta el 31 de diciembre también la moda de Cádiz en el 1812 en el Centro Integral de la Mujer en el Palillero también hasta el último día del mes de diciembre fotografías de Jesús Heredia en el edificio de la Constitución y hasta el 31 de diciembre también podemos disfrutar de la exposición de un gaditano de cabanillas que nos trae texturas de Cádiz en homenaje al Bicentenario en el Campo del Sur en la Casa de Iberoamérica seguimos adelante 39 minutos pasan de las 11 de la mañana desde la tacita de plata mojada 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 pasadita por agua en toda esta mañana hasta las 10 de la mañana señoras y señores ha caído en Cádiz 50 litros de agua que se dice pronto y acaban de activar en este momento la alerta naranja en toda nuestra provincia porque se puede producir precipitaciones de hasta 40 litros en una hora así que que ya lo saben váyanse protegidos y ahora seguimos como cada día cuando llega este momento con ese momento especial como es felicitarle porque ha recibido lo más importante que puede recibir como es estar vivo estar viva y poder hacer muchas cosas que no le gusta la lluvia bueno ya saldrá el sol mañana o pasado o la semana que viene ahora vamos a disfrutar de ella porque también es muy importante para limpiar el aire para que eso como decíamos antes para que sonría el campo etcétera etcétera felicidades y gracias por compartir su tiempo lo más importante con nosotros y también en este 27 de septiembre Jaime a ver a quien tenemos que felicitar pues hoy estamos celebrando la festividad de San Vicente de Paul Adolfo Antimo Cayo Diosdado Elciario Euprepio Fidencio Fintán Florenciano Hilario Juan Leoncio Sigederto y Terencio a todos que tengan un día muy feliz en cuanto al tiempo se lo decíamos anteriormente si no tienen que salir a la calle quédense en casa si tienen que salir protejanse lo más posible vamos a recordar que acaban de activar la alerta naranja en toda nuestra provincia porque se puede se puede producir precipitaciones de hasta 40 litros a la hora hasta las 10 de la mañana en Cádiz ha caído la friolera de 50 litros el lugar donde más ha llovido en toda España en el día de hoy las horas que llevamos este día tenemos el cielo muy nuboso con precipitaciones generalizadas moderadas ocasionalmente acompañadas de tormenta y que podrían ser localmente fuerte o persistente las temperaturas van en ligero descenso los vientos son variables al principio tendiendo a componente este flojos a moderados y aumentando a moderados en el litoral con algún intervalo de fuerte por la tarde en el litoral atlántico en cuanto a las temperaturas la máxima va a rondar 22 y la mínima 20 en cuanto al horario de las marea la pleamar será a las 11 y 52 minutos dentro de 10 minutos y la siguiente pleamar será a las 10 de la noche 38 minutos con el coeficiente 83 79 de coeficiente para la baja mar que será esta tarde a las 6 y 2 minutos vamos a recordar que ocurrió el 27 de septiembre en el mundo algunos acontecimientos corría el año 1940 cuando se firmaba el acuerdo militar tripartito entre Alemania Italia y Japón que se convertían en las llamadas potencias del eje 1944 hace 68 años segunda guerra mundial tropas soviéticas y yugoslavas entraban en Albania en 1955 también un día como hoy España solicitaba el ingreso en la ONU la comisión Warren hacía público el informe sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy era en el año 1964 según el cual Lee Harvey Hoshwald es el único responsable del atentado de Dallas en el año 1970 el rey Husein y Yasser Arafa firmaban en el CAIR un acuerdo que ponía fin a los duros enfrentamientos armados entre jordanos y palestinos en Jordania 1975 tal día como hoy hace 37 años fusilamiento en España de dos miembros de ETA y tres del FRAM del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico condenados por terrorismo 1986 cerca de 25.000 aves en su mayoría patos morían en las marismas limítrofes con el Parque Nacional de Doñana envenenadas por el supuesto uso indiscriminado de insecticidas era el año 1991 cuando el Parlamento griego conmemoraba a los pies de la Acrópolis Ateniense los 2.500 años del establecimiento de los principios de la democracia por parte de Clístines en Atenas 2010 hace dos años comenzaba en la audiencia de Málaga el juicio del caso Malaya contra la corrupción municipal y urbanística de la localidad de Marbella y con las mismas ilusiones de todos los días a pesar de la lluvia pues le vamos a desear muchísima suerte a las personas que ayer le costaron mucho trabajito comprar el cupón el 35.611 es el número que salía premiado anoche en la Organización Nacional de Ciegos Españoles 3, 5, 6, 1 y 1 y en la Bonoloto los números premiados fueron el 7, 9, 10, 13, 20 y 26 complementario para el 24 reintegro para el 8 yo vivo de la ilusión de hacer camino al andar por el campo Love for sale Apertising your love for sale con Manoli conversar en las ondas de este mar Love for sale